Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a estar viendo qué es la psicometría. Empecemos viendo cómo se clasifican las pruebas psicológicas. 1. Según la administración, ya que pueden ser pruebas estandarizadas, es decir, elaboradas por profesionales y con normas, o pruebas no estandarizadas, que serían más informales. 2. Según la eficiencia, ya que pueden ser pruebas que se administren de manera individual o colectiva. 3. Según el tiempo de resolución, ya que pueden ser pruebas de velocidad, donde hay muchos reactivos y el tiempo es limitado, o puede ser una prueba de potencia, donde el reactivo es difícil y el tiempo es amplio. 4. Según la calificación, ya que pueden ser pruebas objetivas, donde la calificación es precisa, o pruebas subjetivas, donde todo está sujeto al evaluador. 5. Según la tarea, ya que pueden ser pruebas verbales o no verbales. Y 6. Según el contenido, ya que pueden ser pruebas afectivas, que evalúan la personalidad, o cognoscitivas, que pueden ser de rendimiento, es decir, que evalúan el conocimiento pasado, o de aprovechamiento, que evalúan la capacidad de aprender cosas a futuro. 6. Veamos qué pasos se dan en la administración de pruebas. 1. Observación. La observación puede ser natural o controlada. Natural sería que se dé en el contexto en que normalmente se da, y controlada es la que se hace en un laboratorio, por ejemplo. Y puede ser participante o discreta. En la observación participante, el observador está inmerso en el contexto y los demás saben de su presencia. Y en la observación discreta, el observador está allí, pero nadie sabe que él está observando. 2. La entrevista. La entrevista se clasifica según su estructuración y su finalidad. Según la estructuración, puede ser estructurada, es decir, hay una lista de preguntas que se debe seguir. Puede ser no estructurada, donde no hay nada impuesto. O semiestructurada, donde hay una cierta cantidad de temas de los que se tiene que hablar, pero no exactamente qué preguntar sobre estos temas. Y según la finalidad, puede ser clínica, para el ingreso a un hospital, por ejemplo. Puede ser de estrés, que determina la habilidad de esa persona para resolver problemas. Puede ser cognoscitiva, para obtener información, por ejemplo, de los testigos de un delito. O puede ser de selección de personal para alguna empresa. Y 3. Tenemos el informe, que puede ser oral o escrito. El informe escrito puede ser técnico, que tiene precisión científica, es decir, es para la investigación, o para una empresa que está solicitando estas pruebas. Puede ser personal, que está destinado al sujeto a quien se le hicieron estas pruebas, y tiene un lenguaje más coloquial. O puede ser certificado, que sería un documento testimonial, breve y con un uso ya determinado. Las puntuaciones se entienden desde la teoría de los test, que abarca tres tipos diferentes. 1. Teoría clásica o TCP, donde el error se entiende como la diferencia que hay entre la puntuación observada y la puntuación verdadera. Es decir, la diferencia que hay entre la verdadera inteligencia de una persona y lo que le dice un test de coeficiente intelectual. 2. La teoría de la generalizabilidad o TG, donde cuanto más error uno tenga, menos generalizables son los resultados de una prueba. Y 3. La teoría de respuesta al ítem o TRI, que se ocupa de las variables latentes. Es decir, quién más se mide en una prueba, por ejemplo, de coeficiente intelectual, y que no está explícito en esta prueba. Veamos los pasos en la construcción del test. Primero se debe definir el dominio, es decir, qué se va a evaluar en esa prueba. Después se establecen las escalas, que pueden ser de medición o de escalamiento. Las de medición ya tienen un puntaje fijo, y las de escalamiento transforman la respuesta en una puntuación. Luego se hace la redacción de los ítems que van a estar presentes en esta prueba. Luego hay una revisión del test por expertos. Y por último se hace un análisis de los ítems con una prueba piloto. Pero además de ser construidos, los tests pueden ser adaptados. El test se puede adaptar por aplicación, que es simplemente traducirlo a otro idioma. Se puede hacer una adaptación, que además de traducirlo, saca o agrega algunos ítems, dependiendo de la población a la que se lo vaya a tomar. O puede ser de ensamble, donde se modifica profundamente todo el test. Respecto a la traducción que se utiliza en la aplicación y en la adaptación, esta puede ser directa o inversa. La traducción directa sería pasarlo del idioma original a un idioma nuevo. Y la traducción inversa sería pasarlo ya traducido nuevamente al idioma original y comparar las dos versiones a ver si coinciden. En los test adaptados puede haber un sesgo de constructo o de metodología. De constructo sería por las diferencias entre grupos culturales y de metodología sería por la forma de aplicación, de traducción, etc. Ahora veamos qué partes tiene un reactivo. El reactivo está formado por el estímulo, el formato de respuesta, la condición de respuesta y la calificación. El formato de respuesta puede ser de construcción de respuesta o de selección de una respuesta. Las condiciones de respuesta son, por ejemplo, cuánto tiempo tiene el evaluado para responder. Ahora veamos los principales puntos del examen del estado mental. En el examen del estado mental se tienen que tener en cuenta los siguientes puntos. La orientación y la memoria, es decir, si el evaluado sabe dónde está y qué día es y si su memoria está funcionando correctamente, es decir, si recuerda su nombre, sus estudios, etc. Se tiene que tener en cuenta la orientación y la memoria del evaluado. La orientación sería si él sabe quién es y dónde está y la memoria si recuerda eventos recientes y pasados. Se debe analizar también los sensorios, es decir, si tiene algún problema con los cinco sentidos y la actividad psicomotora, es decir, si tiene un retraso o aceleración anormal de los movimientos. También el estado de conciencia, si está desconcertado y el contenido de pensamiento, si está alucinando. También el afecto, que sería la emocionalidad y el estado de ánimo durante la entrevista. Luego la personalidad, que es cómo se describe, y los procesos de pensamiento, es decir, si tiene exceso o escasez de ideas. Y por último, los recursos intelectuales. Y hay que tener muy en claro que evaluación psicológica no es psicodiagnóstico, porque la evaluación psicológica se enfoca en los aspectos positivos de esa persona, por ejemplo, para ingresar a una empresa. Y el psicodiagnóstico se enfoca en la psicopatología para realizar un diagnóstico de una enfermedad. Ahora veamos otro tipo de clasificación de las pruebas. Según el criterio, que diferencian las pruebas por su contenido, por el material que utilizan, por el sujeto al que va dirigida y por la función psicológica que mide. Según la generalidad, ya que las pruebas pueden ser más generales o más específicas. Según el rendimiento, ya que pueden ser de rendimiento máximo o de rendimiento típico, las de rendimiento máximo piden que uno vaya exactamente a su máximo, es decir, que de lo que más pueda dar. Y las de rendimiento típico piden que el sujeto actúe como suele hacerlo normalmente. Y según el tipo de construcción, ya que pueden ser racionales, empíricas o factoriales. En la construcción racional se sabe exactamente qué se va a observar y se observa únicamente esto. En la construcción empírica no hay decisión previa de qué se está evaluando, sino que el criterio externo es quien define a dónde se debe observar. Ahora veamos las diferentes maneras en que puede estar centrada la evaluación. Si la evaluación está centrada en la persona, puede hacerlo desde el modelo médico-psiquiátrico, desde el modelo de atributos, desde el modelo psicodinámico y desde el modelo humanista. Desde el modelo médico-psiquiátrico, la conducta se explica por variables organísticas, que pueden ser traumáticas, infecciosas, genéticas, funcionales, etc. El modelo de atributos sería el modelo psicométrico, que dice que la conducta está determinada por atributos que diferencian a unas personas con otras. El modelo psicodinámico sería el modelo psicoanalítico, donde la evaluación se hace por la evocación del contenido inconsciente. Y el modelo humanista estudia la experiencia subjetiva y la significación que ésta tiene para cada uno. Ya si la evaluación está centrada en la situación, el modelo puede ser el modelo conductual radical o el modelo mediacional. Ya si tiene un enfoque interaccional, puede ser el modelo cognitivo-conductual o el conductismo pragmático. 1. El modelo conductual radical se basa principalmente en que la conducta está determinada por una causa que vino antes y tiene luego un efecto que viene después. El modelo mediacional plantea que el ambiente tiene un impacto en la conducta, pero también hay variables intermedias que están entre el ambiente y el sujeto, y que estas variables intermedias son las ideas que el sujeto se hace respecto a lo que le está llegando del ambiente. Ahora viéndolo desde el enfoque interaccional, tenemos otros dos modelos. Este enfoque plantea que la conducta es resultado de la interacción del ambiente y del sujeto. 3. El modelo cognitivo-conductual, que dice que nuestra actividad cognitiva y nuestros patrones afectivos tienen un enorme impacto en la conducta. Y 4. El conductismo pragmático, que establece que la personalidad construye los repertorios de conducta. Entendemos entonces al test como una técnica sistemática que compara conductas. Ahora veamos la evaluación ecopsicológica. La evaluación ecopsicológica es plurivariable, es decir, entiende al sujeto como un contexto con muchas variables de diferente naturaleza. Es ecológico porque analiza la conducta donde se produce. Es interaccional porque analiza la interdependencia entre variables. Y es multicontextual porque analiza variables de todo tipo. Ahora veamos los pasos del análisis ecoevaluativo. 1. Se evalúa el sujeto en su contexto, es decir, se evalúa su ambiente significativo y cómo él lo percibe. 2. Se evalúa el contexto y hay cuatro orientaciones teóricas para evaluar los contextos. Estas son la psicología ecológica, que estudia el escenario de conducta para establecer patrones conductuales. 3. La ecología social, que clasifica el clima social. 4. El enfoque conductista ecológico, que evalúa cómo el ambiente influye en la conducta. 5. El enfoque cognitivo-perceptivo, que evalúa cómo el sujeto percibe al ambiente. Y 3. Se hace la intervención en el contexto, que puede ser el contexto de pertenencia, es donde se produjo el problema. O el contexto de aplicación, que es donde se hace el tratamiento. Ahora vemos la confiabilidad y la validez. La confiabilidad quiere decir que la prueba sea precisa al margen de lo que mide. Los métodos para determinar la confiabilidad pueden ser, por ejemplo, el test-retest, que sería hacer la misma prueba al mismo sujeto en dos momentos diferentes de su vida. También puede ser el método interjueces, que correlaciona las puntuaciones que calculó un juez con las que calculó otro, a ver si ambos coinciden. También puede ser por el método de formas alternas, que se aplican dos pruebas similares, que miden lo mismo, a el mismo sujeto. Y puede ser por consistencia interna, que es analizar si el ítem representa el constructo. Es decir, analizar si pedir al sujeto que realice una división representa el constructo de habilidad matemática. Hay dos formas de medir la consistencia interna, que son la división por mitades y el coeficiente alfa de Cronbach. En la división por mitades se corta la prueba por la mitad y se comparan ambas mitades. Y el coeficiente de Cronbach es una estadística de homogeneidad. El error entonces puede ser error estándar, error constante o error no sistemático. El error estándar es la diferencia que hay entre la puntuación y la realidad. Es decir, nuestro coeficiente intelectual según un test y nuestra inteligencia verdaderamente dicha. El error constante es el que genera una puntuación sistemáticamente alta o sistemáticamente baja. Como puede ser, por ejemplo, una dificultad en el idioma que genere un error constante y haga tener puntuaciones bajas todo el tiempo. Aunque esto no sea realmente representativo. Y el error no sistemático tiene diferentes fuentes, que pueden ser, por ejemplo, la calificación, que puede haber sido mal medida. Por el contenido de la prueba, ya que no es representativo, por ejemplo, que de 10 temas nosotros estudiamos 2 y justamente tomen únicamente esos 2 y tengamos una puntuación excelente. Por la aplicación de la prueba, es decir, cómo ésta se presenta, si las instrucciones son claras, si el ambiente para realizarla es el propicio. Y por las condiciones personales, ya que un acontecimiento grave puede generar una inestabilidad que no es representativa de la persona. Ya la validez quiere decir que la prueba mida lo que tiene que medir. Hay tres tipos de validez, la aparente, la de contenido y la de criterio. La validez aparente es la que parece de vista medir el constructo. La validez de contenido es la correspondencia entre el contenido y el campo de interés. Y la validez de criterio puede ser predictiva, es decir, que haga predicciones correctas, o puede ser concurrente, es decir, que el desempeño sea acorde a la puntuación obtenida. Dos problemas que pueden surgir respecto a la validez. Subrepresentación de constructo, es decir, que la prueba no capte realmente los aspectos importantes. Y varianza irrelevante, que es la influencia de procesos ajenos a la evaluación en la puntuación. ¿Cómo aumentar la validez? Por el criterio externo, que es la definición realista del constructo de interés. Por ejemplo, si vamos a evaluar la inteligencia, tener muy en claro qué es la inteligencia realmente. Por grupos de contraste, es decir, tomar la prueba a grupos muy diferentes entre sí, porque cuanto más diferentes sean los grupos, más válida será la prueba. Y por correlación con otras pruebas, es decir, chequear que los resultados de mi prueba de inteligencia sean parecidas a las de la prueba de inteligencia de otro investigador. Cuatro subtipos de validez. La validez convergente, que la prueba mida lo que tiene que medir. La validez discriminante, es decir, que no se confunda con constructos similares. La validez ecológica, es decir, que sea representativa de las características de la población. Y la validez del constructo, que es que el constructo esté bien definido. Esto es todo por hoy, si les sirvió este video para el parcial, denle me gusta y suscríbanse.